Música Al momento de enfrentar una situación de acoso o violencia sexual, puede que te sientas confundido, temeroso y con muchas dudas. Por eso, en la UCAP nos preocupamos por tu bienestar y queremos ofrecerte el apoyo necesario para afrontar este tipo de situaciones. Ante esto, queremos aclarar tus dudas sobre el procedimiento que sigue la Comisión Disciplinaria en los casos de acoso y violencia sexual. Una vez transcurren los 40 días de investigación, ¿quién dicta la decisión? En este caso, la Comisión Disciplinaria presentará una propuesta de resolución y decisión no vinculante, que será remitida al Consejo de Facultad o de Extensión según sea el caso. Este documento se fundamentará en toda la información proporcionada por las partes durante el procedimiento y el ordenado por la Comisión Disciplinaria como el órgano de investigación. La Comisión Disciplinaria, siempre y cuando se haya demostrado la responsabilidad del presunto infractor o infractora, propondrá una sanción o, por el contrario, la no imposición de una sanción por no haberse logrado demostrar su culpabilidad en el hecho. En consecuencia, en caso de que el presunto infractor o infractora sea un estudiante, el Consejo de Facultad o de Extensión es el encargado de imponer la sanción o de apartarse de lo que propone la Comisión. Finalmente, en caso de que el presunto infractor o infractora sea un profesor, el Consejo de Facultad o de Extensión emitirá una opinión y remitirá todo el expediente al Consejo Universitario, quien será el encargado de dictar una decisión. En Look Up, comprendemos que enfrentar una situación de acoso o violencia sexual puede ser una experiencia difícil. Por eso, estamos aquí para apoyarte y acompañarte en este proceso. Rechaza todo tipo de acoso y violencia sexual en cualquier forma o manifestación, ya que los alineamientos establecidos en el protocolo plantean intervenciones que reconstruyen la dignidad de las víctimas y al mismo tiempo les brindan un acompañamiento psicosocial.